La Iglesia Católica Algunos feligreses recibieron con sorpresa el anuncio de la Iglesia El obispo de Fontibón reveló que ya inició diálogos con un importante centro comercial para construir el primer templo Yo por ejemplo en Fontibón no encuentro lotes, estoy viendo si compro unos en un centro comercial en un segundo o tercer piso Siete, ocho locales, quito todas las divisiones y lo convierto en parroquia Y la gente va al cine, va a comprar, pero también puede ir a misa al centro comercial El Papa Benedicto XVI había manifestado su preocupación por el crecimiento de seguidores de otras religiones en Colombia